Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 6 si no me equivoco de Evil Within 2, estamos aquí en el refugio de O'Neil, gente lo habíamos dejado aquí justamente después de haber bueno, estaba investigando zonitas del mapa, vale básicamente frecuencias que íbamos encontrando, bueno resonancias básicamente que es con lo que hacemos el tema de, bueno con lo que encontramos la voz de la niña las señales de las emisiones, que se van encontrando por el mapeado y nada, vamos a, lo habíamos dejado justamente aquí, ahora nada, teníamos que ponernos un poquitito a craftear cosillas por cierto, vamos a tomarnos un cafelito, vamos a craftear algunas cosillas, a mejorar algún arma que ahora ya podremos mejorar la ballesta de agonía y que más, que más, que más avanzaremos, avanzaremos, recordad que estamos aquí en la unión teníamos que, bueno, continuar yendo a por Lily, ¿no? las señales de Lily, así que bueno, iremos a ello, iremos a ello vamos a ver, castellanos, ¿qué tenemos aquí? tenemos una parte del fusil de precisión recordad que nos falta otra aquí nos pone, y el fusil de precisión quizá, o solamente sean dos partes y ya está, ¿no? para crearlo, puede ser, sí, son dos partes para crearlo cartuchos de escopeta, necesitamos balas de pistola virotes, ¿qué requieren los virotes? uno, o sea que podemos hacer, vale, podemos hacer vamos a hacer virotes arpón vamos a hacer, eh, cuatro, vamos a hacer cuatro no, vamos a hacer tres vamos a dejar un espacio por si encontramos otro eléctricos de momento tenemos uno, pero sí podemos hacer otro más voy a hacer otro más, no voy a hacer más, ¿vale? y jeringuillas requieren, tenemos 18 utilizan tres vale, pues podemos hacer un montón vamos a hacer dos de momento y nos quedaría para hacer otras cuatro jeringas, vale munición, lo principal gente, vamos a hacer munición esto me hace cinco balas solamente, ¿no? sí y esto lo mismo, nos gasta a ver, vamos a hacer esto y vamos a hacer hay que hacer mucha munición, gente vale, nos vamos a quedar sin pólvora pero me da igual, sinceramente vale, por un lado vamos a ver, mejoras de armas ¿cuántas piezas? 180 ok agonía podemos mejorar la agonía alcance, tiempo de carga virote arpón y virote eléctrico uy no tenemos más virotes o se irán implementando más adelante vamos a darle a virote arpón daño hostia 60 piezas y 120 tendríamos para mejorar esto al 200% le doblaríamos el daño, ¿eh? a la ballesta agonía no está nada mal, gente potencia de fuego y esto nos gasta la pieza especial ok 130, 140, 150 ¿esto qué es? críticos críticos contra el punto débil de un enemigo o sea, en este caso humanoide sería en cabeza y otros enemigos vete tú a saber dónde no sé qué me compensará mejor más, gente de momento creo que la escopeta también estaría bien mejorarla la potencia de fuego ¿vale? pero la agonía para enemigos chungos y tal creo que vamos a mejorar la agonía, gente el arpón vamos a mejorarlo sí, vamos a mejorarlo por lo menos hasta es que aquí, fijaos esto que es desbloquear acceso a la mejora es de virote y de arpón las mejoras añaden efectos especiales a los ataques con virote vale, vale, vale vamos a poner esto ¿vale? vamos a mejorarlo al 200% se nos dobla el daño con la ballesta y no tenemos ninguna pieza más vale, pues así vamos muy bien, castellanos nos hemos tomado el cafelito vamos a hacer otro guardado vale aquí es donde estábamos gente vámonos tenemos que ir a escuchar tenemos más diapositivas recordad que las habíamos encontrado así que vamos a ello habitación de sebastián vale, aquí tenemos para guardar tenemos aquí el gatete haciendo ruido y aquí podemos mirar las diapositivas vamos a ello, gente tenemos tres vamos allá vale, ahí tenemos dos nuevas tenemos esta que es la primera que ya la habíamos visto la entrada a beacon ¿recordáis? en el uno esa es justamente la entrada al hospital psiquiátrico beacon y aquí tenemos hablar con Kidman podemos hablar con Kidman de cualquiera de estas vamos a hablar primero de beacon oye, Kidman ¿qué puedo hacer por ti y sebastián? beacon mi vida se desmoronaba antes de que llegase a ese lugar estar dentro de la cabeza de Rubik así no soy el mismo desde entonces intentaron decirme que estaba todo en mi mente pero mi mente no podría haber soñado las cosas que vi allí no necesitas recordármelo yo también estaba allí sí tus amigos de Mobius no tenían problema en ponerte en peligro ¿verdad? tal vez pero de no ser por ti quizá no habríamos escapado con vida hay veces que dudo de si realmente logré escapar y ahora estoy en otro stem ya te digo loco yo sigo contigo saldremos de aquí con vida como la última vez espero que tengas razón eso mismo iba a decir yo bueno vamos a ver ¿estás despierta Kidman? no hay paz para los malvados ¿qué ocurre? no puedo creer que Lily siga viva el incendio Lily no murió en el incendio ahora lo sabes dile eso a mi cerebro díselo a las pesadillas que padezco desde hace años ¿por qué se la llevaron? de todas las niñas en el mundo ¿por qué la mía? no sé qué decirte Sebastián Mobius se llevó a Lily antes de que yo me uníase a ellos sé que no crees en las coincidencias pero quizá ves un patrón porque quieres verlo sabes que algunos crímenes simplemente ocurren sin ningún motivo real la persona equivocada en el lugar y el momento equivocados no me niego a creer eso de todas formas el incendio es un recuerdo que debes purgar Sebastián lo que ocurrió no fue culpa tuya y no perdiste a Lily por ello intenta recordar eso como estamos en tantas zonas distintas de STEM no sé tío a veces no sabes ni lo que pensar tío estaremos en un STEM es que claro a Lily supuestamente la habían gracias gatito ándale el gatete nos va dando premios de esto vale muy bien porque claro estaremos en un STEM el STEM en el que estamos es nuevo obviamente estamos aquí nos ha metido no sé si será a ver recordemos que en Lily decían que la habían bueno se la habían llevado por tema de experimentos y demás es que vete tú a saber dónde nos han metido tío es que el STEM por lo que nosotros sabemos podemos aparecer en cualquier zona es que no sé si son es tiempo o bueno son son datos como un es como un cerebro ¿no? en el que te metes y ahí pues transcurre todo paranoicamente tenemos aquí esto pero vamos a hacerlo y aquí teníamos la esta pero vamos a ver cuánto gel tenemos porque si tenemos gel vamos a mejorar tenemos bastante me parece ¿no? me parece que si teníamos bastante gel por ahí detective castellano hombre cuánto tiempo siempre es un placer verle vale teníamos aquí las estas que no hemos conseguido más llaves por cierto ¿cómo voy a dejarme bien las uñas si no para de interrumpir mi manicura? vale vale vamos a ver habíamos mejorado el sigilo recordamos que habíamos mejorado el tema del sigilo vale que me habíais comentado también que es muy importante o sea que perfecto gel rojo mantener para desbloquear y esto que es perfil bajo tus pisadas emiten mucho menos ruido lo que hace que los enemigos tarden mucho más en investigar vale vale esto lo podríamos desbloquear para ir a tope con el sigilo a ver realizar ataques furtivos son 3.000 tenemos 12.000 tenemos bastante desde detrás de una esquina cuando estás a cubierto esto está muy bien vale este no está nada mal las botellas del inventario son 5.000 esto hay que ponerlo eh gente mientras estás agachado también uff no llegamos a todo por poco pero movernos más rápido donde estamos agachados todavía más aquí eh cuidado uff espérate espérate esta la voy a poner esto es cuando estemos ahí les podemos atacar esto está de puta madre gente está muy bien porque así nos vamos a librar de muchísimo vale estando a cubierto en cualquier esquina les podemos zumbar ponerse a cubierto siempre en el espacio vale ok vale luego tenemos esta que la podemos poner o sea que bien como anillito al dedo gente eh vale se usan automáticamente esto me parece bien 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 menos pupa nos harán estamos yendo por el sigilo a tope ya ya miraremos otra cosilla gente y aquí teníamos algo taquillas no podemos hacer nada no tenemos llaves con lo cual nada para afuera a ver un segundito vale ok vámonos de aquí vale perfecto gente pues creo que nos hemos chetado ¿no? un poquitillo nos hemos chetado tema sigilo un 25% más o sea que bueno está bien y luego para atacar en la esquina no tenemos que estar así sino tenemos que darle al bueno aquí no nos dejan cubrirnos ¿vale? con el espacio vale pues vámonos de aquí gente no queremos saber nada más de esta zona dale cañita hemos cubierto nuestras necesidades pues nos vamos tenemos que continuar explorando el pueblo el pueblo hostia no lo vi bueno bueno vamos a ir por esta calle y vamos a ir para allá ¿vale? venga vamos para allá vamos castellanos no sé si el sprint nos servirá mucho pues bueno no nos sirve de nada subirlo me refiero ¿vale? a ver a ver tenemos aquí escopeta no puede recargar ¿vale? recarga ahí la agonía la llevamos vale la llevamos bien se le puede fijar más alcance ¿vale? vale esto ya es nuevo ¿vale? por aquí ya pasamos a zona vale cuidado gente a ver eso es nuevo lo fijamos quitamos a ver vale aquí tenemos el informante de Mobius y por allí también tendríamos cosas ¿eh gente? mira un hacha que creo que ya lo teníamos ¿no? sí vale vamos a entrar aquí a esta zona un momento ¡eh! sí señor vale tenemos una llave gente cógela gracias seguro que me ha dejado un montón de ellas ¿vale? pero bueno al menos una ha caído por aquí perfecto vamos castellanos encendemos la luz nosotros tendríamos que hacer esto y para cubrirnos ahí darle al espacio ¿vale? para que se pegue joder vale cuidadito viene ahí viene ahí cuidado 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 vale perfecto tenemos otra señal por ahí ¿no? otra desconocida ahí voz de las niñas en el libre vale una rata una rata gente a ver mapa donde me ha descubierto esto sería esta ¿y esta no la he mirado? pasé de largo por aquí por el este bueno vale vale en cuanto se den la vuelta vamos a por ella ¿vale? a ver si llegamos cuidado los cristales gente uy esa yo de verdad es que me lo flipo gente bueno bueno venga polvorita si hay enemigos por ahí pero bueno al menos hemos limpiado esto seis balas ahora de esto tío madre mía gente ¿y esta qué? está bien tenemos una hacha más atrás a ver si nos nos lo podemos pillar ¿vale? hostia me voy a pasar mucho la señal libre y toda la pesca a ver vamos a venir por aquí a ver un momentito aquello que es vale digo igual está ahí no podemos entrar podemos entrar en todos todos los vagones del del este tío a ver punto de resonancia punto de resonancia aquí no hemos no hemos estado no ahí hay cosillas vale bien 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 perfecto ok 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 me parece genial vale si salgo por aquí y me meto por por ahí por ahí doy la vuelta vale y entramos por aquí ya vale no sé si me he dejado algo por ahí pero bueno vale ok eh 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 vamos a ver vamos a ver que tenemos por aquí vamos a ir a este de aquí primero gente vale tenemos aquí el machete perfecto y ahí tenemos los enemigos vale aquí hierbitas vamos a pillarlas aquí no podemos hacer está chapado por esto de mobius perfecto y por aquí que alguna que otra cosilla no vale vamos para allá tía gente esto donde lo tenemos exactamente es justamente ahí no lo tenemos aquí es aquí ah mira lo aquí arriba es este compañero vale munición genial la bajamos puedo 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 no puedo subir por ahí ¿verdad? es que no sé cómo hacer con este vamos 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 ahí vale vale venga mucho cuidadito eh gente estamos aquí a este oigo otro por allí que no se da la vuelta por favor me ha visto uno tranquilos tranquilos no ha pasado nada vale mucho cuidado mucho cuidado dale 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 madre mía loco es que no sé si disparándole a esto tengo que probar cuando eso disparar ahí vale venga tenemos el hacha no pasa nada está bien está bien está bien la cosita venga un pinchito tenemos aquí cosillas eso lo podemos romper no vale aquí tenemos otro machete ¿vale? ¿y ahí arriba tío? ¿puedo subir por aquí? ¿no? ¿por aquí? ni idea vale a ver bien pues vamos a mirar todo esto aquí tenemos un tipo aquí metido vale se están poniendo morados no sé si habrá algo allí ¿eh? no tiene pinta no tiene pinta le pillamos más gel subir bueno no veo nada más gente vale esto hay que accionarlo bueno vamos a accionarlo a ver joder tengo que restablecer la energía de esas puertas quizás ese cable lleve a una fuente de alimentación ok 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 ya sabemos lo que hay a ver ahí 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 no puedo subir vale un momentito este no me va a ver ¿no? no de ya ¡Vamos! Vale, gente, pues tenemos que matar a esos, ¿vale? Puedo salir, puedo salir Pero es que hay que entrar ahí, gente, ¿vale? O sea, tenemos que entrar ahí A ver un momentito ¿Les podré matar desde aquí, así? No, con esto como que no Buena esa, castellanos, vale Habían abierto la puerta ellos, ¿eh? O algo habían hecho No sé lo que he pillado ahí Vamos a abrir O sea, vamos a dar energía Y vamos a abrir ahí A ver qué hay Más zombies No lo veréis Espero que eso funcione Sí, ya verás Tenemos dos balas, ¿eh? Dos míseras balas de esto Cuidado, ¿eh? No sé ¿Vas a abrir? Oh, por favor ¿Vas a abrir? No sé No sé Estamos aquí para hacer más virotes Ah, no, sí, es un fusible Bueno Joder, gente En serio, el mal rollo Te acompaña, o sea Madre mía, tío A ver, por ahí puedo subir Bueno, yo quería subir, nada más, pero bueno ¿Por dónde entro? ¿Por aquí? ¿Esto lo reviento? Por la puerta ¡Eh! Se tiene que poder entrar por algún sitio, ¿eh? ¿No? Un momento ¿Qué cojones, tío? Aquí sí puedo subir, pero... Vale, ¿va a ser desde esa caja? No, ¿no? No me dejan subir Esto... Tenía que probar, ¿vale? Por si acaso ¿Con qué puedo abrir eso, tío? No tiene... ¡Eh! Sí, 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 sí Tiene cerradura por... Espérate un momento Tiene desde el otro lado O sea, que se puede entrar desde el otro lado No sé cómo, ¿vale? No lo sé Creo que no se puede entrar por ningún lado, gente No podemos entrar por ningún lado No me dejan subir por aquí ni nada, tío No, 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 no Tiene que ser desde otro lado No lo sé, tío Vámonos Tengo una mísera bala de esto, tío El castellano se va reventado, gente Bueno, vale Venga No tiene pinta de poder entrar Es que esas escaleras por ahí no se puede ¿Vale? O sea, que no... Por ahí arriba, tío Pero por ahí arriba, ¿dónde? Mira, 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 mira Es que eso me lo marca, tío No puedo hacer nada por aquí ni nada, ¿no? Hostia, gente Se tiene que poder entrar entonces, ¿no? Unas escaleras O algo que suba Tiene que haber algo por ahí Lo que pasa es que Difícilmente lo vamos a encontrar, ¿eh? Voy a echarme un último vistazo, ¿vale? Pero creo que... Que no sé si con la ballesta agonía El virote eléctrico podría hacer algo No lo sé O reventaré esto con... Es que esto no hace nada Nada, por aquí no podemos hacer nada, tío No puedo moverlo, ¿verdad? No sé, gente Es que esto nos va a quedar sin mirar, tío Vale Pues nada Lo sé, lo sé Tenía que probarlo, ¿vale? Sé que la pistola no hizo nada y tal Vale Vámonos, vámonos No hay nada que hacer Por lo menos es que no lo veo, tío No veo que haya que hacer por ahí algo O sea que fuera Nos vamos de aquí y listo No se puede salir Un momento Espérate Joder, el castellano es loco Un poco de pólvora Máquina misteriosa ¿Crees que has visto esto antes? Hostia, gente Son guiños Estos de The Wolfenstein, ¿no? ¿O no? ¿Y el arma ese de cuál sería el otro arma? No me... No caigo Pero el arma que encontramos también en el capítulo anterior En el capítulo anterior, me parece, ¿no? Vale ¡Loco! Castellanos, loco Venga, anda Espabila Vamos por aquí, gente Es una pena No sé cómo se abrirá eso Podremos venir más adelante, sí Podremos venir igual Pero es que no tengo ni idea Nada Ok Escopeta No está mal ¿Qué tenemos por aquí? Una mierda Piecitas Hacer un virote Perfecto Y más pólvora Genial Genial Bienvenido sea A ver, mapa Estamos cerca de esto Por ahí no podemos pasar Y por ahí tampoco Creo que hay que salir por otro lado, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí ¿Me lo dices en serio? Gente, ¿están de coño, tío? No me gusta esta tipa Me recuerda a Marta ¿Recordáis Marta? De Outlast 2 Gente Mapa Joder ¿En serio? No sé si tenía que entrar allí o no, tío ¿En serio? No hay nada Tengo que... Tengo que... Me parece que tengo que deshacerme de ella, tío Joder, joder, joder Mírala Mírala Hola ¿Tenía que irme de ella o qué? Voy a entrar otra vez, ¿vale? Porque igual hay algo Vale, perdonad O no hay nada Vale, vale, vale Ok, ok, ok Si aquí ya habíamos estado, me parece, loco Me parece que sí Claro, es que esta zona ya la vimos Tenemos que ir para allá, gente Venga, vamos para allá Por aquí no habíamos estado Pero por allá atrás sí, ¿vale? Entonces vamos a coger todo esto No, escóndete detrás Escóndete Le podías haber cogido, loco Le podías haber cogido, tío A ver, no te... Pero... Era lo que me faltaba ya, tío Era lo que me faltaba, loco No me lo puedo creer, tío Mejor, mejor, ¿eh? Prefiero... He manqueado ahí lo que no está escrito Prefiero que me maten, gente Lo prefiero He gastado... A ver... El tema de la ballesta para estos enemigos Quería probarla un poquitito, pero... Lo... 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 Vale Estaban por culo Y tenemos un bugetti ¡Uh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis de lo que sirve morir a veces? Está genial Vale Él quiere venir a por mí A toda costa ¿Vale? Vamos a quedarnos aquí Va a dejar de verme, ¿eh? Por un momento, seguro ¿No? Uh-oh Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está muerto, ¿no? Vale, gente ¿Le puedo quitar el virote? Dime que sí No Bueno Venga, no está mal Vale Un virotín, tal Venga Enemigos Aquí habíamos estado ¿Recordáis, gente? Vale, vamos para allá Pero por la parte de atrás No habíamos estado No era nada, loco Puerta cerrada Por ahí arriba no subí, ¿vale? Vale Vale, bien ¿Qué hay más aquí? Polvo de humo Perfecto Clavitos Sí, señor Un montón de cosas, ¿eh, gente? Vale, con esto Se oía por ahí, loco Vale, ¿tú no tienes nada, señor? ¿Señora? No Vale, ok ¿Y esto? Genial Vale, vale, vale Por ahí atrás Ahí habíamos estado ¿Recordáis? Mapita Vale, perfecto Tendríamos que ir aquí, ¿vale? Obviamente Mirar esto Y ir para ahí dentro Vale Vale ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ahora sale ahí Ahora sale ahí Sí, sí, grita, grita Muy bien Muy bien Vale, vale, vale Tranquila Tranquila Que te veo alterada Vale, pues esto lo tenemos mirado, gente Voy a subir por aquí Pues que sonidos más extraños, tío A ver qué tenemos por aquí Vale, pues lo suyo sería bajar Por aquí Compañero Venga Este imagino que es el que teníamos por ahí, ¿no? Que hemos encontrado con la resonancia Cuidado, cuidado Vale, gente Lárgate Lárgate a tomar por culo, hombre Eh, bien Bien, bien, bien Venga, pía ahí Genial Ahí viene A ver si sirve esto, ¿eh, gente? Bien, bien Eso es lo que hemos puesto antes, ¿vale? Perfecto Uf, qué puñalón más rico Sí, señor Pues está muy bien Está muy bien eso, ¿eh? Me parece cojonudo Pero cojonudo Vale, tenemos un montón de cajitas por aquí Lutear es la prioridad Vámonos ahí Vale Tenemos aquí más de estas O sea, pues sí que farmeas así, tío Vale, mapita Centrémonos Vamos a mirar esto Y nos vamos para aquí, gente Y ya dejamos toda la zona mirada El pueblo de la unión Un troquilla saco O sea Vale Clavitos, pólvora, no sé qué Hostia, un montón de farmeo, gente Pero un montón Vale, genial Oh, banquito de trabajo Sí, señor O sea, que podemos hacernos nuestras cosillas aquí Perfecto Fabricación Eh, munición de pistola Virotes eléctricos Virotes arpón Vamos a hacernos una Obviamente Vamos a hacernos un virote arpón Y vamos a hacernos Eh, no Hay que hacer más Más balitas Venga, ya lo tenemos De momento por ahí ¿Y cuánto? 155 piezas Aquí no podemos hacer más, ¿no? Con el tema del virote arpón Sí, piezas de armas de alta calidad Lo podemos utilizar Y aquí serían 240 Uf, todavía no nos merece la pena Eléctrico Escopeta quizá O mejorar también la potencia de fuego Aquí vendríamos 200 Son 120 para el tema del crítico Vamos a igual ir a la escopeta, eh Sí, vamos a ir a la escopeta, gente Venga, un 5% más de daños Es de coña Bueno, venga, vale Esto lo tenemos hecho Salimos por aquí Con unos pros Vámonos No nos ha oído nadie Vale Ahí tenemos para esto La niña está allí Lily Genial, gente Pues nada Continuamos por aquí Oh, lo que tenemos aquí Sí señor Señor Ven aquí Ven a mí Llavecita Aquí no vamos a hacer nada Aquí sí podemos farmear Vamos a abrir por aquí Hostia, un momentito ¿Cuánto llevamos, gente? Pues casi que vamos a ir dejando el capítulo por aquí ¿Eh, gente? A ver si lo vamos a ir dejando por aquí Sí, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y en el siguiente capítulo continuamos justamente desde este punto ¿Aquí hay algo? No Vale ¿Qué nos quedaría? Mira el camión cómo se mueve ¿Qué estás haciendo ahí dentro, loco? Madre mía, chaval Pues lo dejamos aquí En el siguiente capítulo, gente Continuamos Ya hemos explorado toda la zona de la unión Visto cosillas interesantes Mucha munición Hemos visto muchas notas Audios Residuos de esos Que también están interesantes Y bueno Poco a poco Pues vamos cogiendo un poquitillo ya más la mecánica A todas las Cómo funciona el tema de las misiones y demás Y el tema de De las resonancias Y poco más, gente Nada más Lo dejamos aquí en el siguiente capítulo Continuamos Chao